En un acto que queremos que sea toda una declaración de principios de la posición de la UGT para el año 2017. Lo hemos dicho y hoy lo quiero volver a reiterar, para nosotros la reforma del sistema de pensiones, el nuevo pacto de Toledo, tiene que comportar la recuperación de derechos. Para nosotros, en ningún caso, la reforma pasa por empeorar la situación de los actuales pensionistas ni por restringir el acceso ni las condiciones de acceso a los futuros pensionistas. Pero además, partimos de la base de que en realidad se debería derogar la reforma del 2013 del gobierno de Mariano Rajoy, es decir, aquella que han aplicado a los pensionistas a primeros de año con un aumento de las pensiones del 0,25 o lo que es lo mismo, perder más de un punto de poder adquisitivo ya a principios de año y volver a instaurar la revalorización automática de las pensiones de acuerdo con la previsión de crecimiento de los precios. Es justo, es razonable. Las pensiones en nuestro país son pensiones bajas, son pensiones que no nos permiten llegar a final de mes. Y en ese sentido, yo hoy quiero reiterar nuestro compromiso con la revalorización de las pensiones, nuestro compromiso con exigir a las fuerzas políticas que en el debate que habrá de los presupuestos generales del Estado se sitúe la revalorización de las pensiones en torno al 1,3 que es la previsión de inflación, nuestro compromiso de que en la nueva ley del pacto de Toledo se exija que las pensiones en nuestro país se revaloricen de acuerdo con el incremento de los precios. Gracias por ver el video.